Los integrantes del Movimiento de Vida Independiente de Pérez Celedón ya brindan asesoría a las personas con discapacidad y familiares de escasos recursos que requieren del servicio, principalmente en temas legales. Con las instalaciones del Centro Morfo ya se lograron ubicar para arrancar con ese servicio. Proyecto de Ventanilla Única, aún no contamos con los recursos para lo que es el mobiliario, pero ya estamos brindando las consultas, estamos dando asesoría legal, muy importante para las personas con discapacidad y sus familias. Entonces desde ya, y es algo que hemos venido haciendo como proyecto piloto desde que inició el proyecto, pero hasta ahorita ya lo estamos montando como un proyecto como tal, y bueno, aunque no tenemos el mobiliario, ya tenemos el espacio, y bueno, tenemos las instalaciones que era lo que más nos estaba haciendo falta. Se cuenta con el apoyo de instituciones para trabajar, pero no tienen el mobiliario, por lo que se presentó un proyecto ante FOMUGER para contar con el mismo. Lo que es el CONAMDIS, el INAMU, seguimos gestionando, de hecho vamos a participar en el concurso FOMUGER para ver si logramos el mobiliario, para ver si logramos tener el mobiliario para la Ventanilla, pero por el momento no se ha definido, por ejemplo con la municipalidad, no se ha definido algún apoyo en específico. Por el momento solo se brinda asesoría legal. Bueno, ahorita estamos trabajando las cinco personas con discapacidad, que trabajamos en el Centro Morfo, y en asesoría legal, mi compañera Wendy y mi persona. Que son abogadas, por cierto. Sí, sí, estamos, por el momento solo estamos brindando asesoría legal, todavía no podemos brindar el patrocinio, pero sí estamos apoyando en todo lo que son trámites de pensión, recursos de amparo también, y en algunos otros trámites que necesite realizar la persona. No solamente lo que es realizar los trámites, sino que también darle el acompañamiento a la persona hasta que logre el fin o el objetivo por el cual nos visitó. ¿Quiénes pueden llamar? Precisamente puede ser familiares de personas con discapacidad y comunidad en general. Para el apoyo legal sí se necesita que sean personas que estén debajo de recursos. ¿Tienen un horario de atención? De nueve de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes. También estamos los segundos sábados de cada mes, que hacemos la reunión mensual de socios, que pueden también venir cualquier otra persona de la comunidad en general. El número telefónico para quienes deseen comunicarse con ese servicio es el 2771-1756 y el horario de atención es de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes.